Si tú te metes en amores conmigo, aquí no te va a faltar nada, nada. Pues mira, no sé si tú sabías que en enero a mí me van a ser supervisor de la compañía y tientita que después en febrero yo compré esta tienda en ese mueble, la grandota de los alcaldes. ¿Tú me comprendes? Es más, a partir de hoy esta tienda yo la voy a poner a nombre tuyo. Guachi, guachi, mi tienda, mi tienda, se están robando, hay un ladrón allá adentro. Ah, sí, ahí pasó un ladrón ahí. Pero guachi, haga algo que están robando, hay un ladrón. Oiga bien, por los precios que hay aquí, él va a comprar con el dinero y si no tiene dinero, se lo van a fiar a la mejor tasa del mercado. Porque hay que averiguar, porque esto de cuatro pisos cuando viene a ver ladrón allá arriba. Sí, vaya, dígale que tenemos una oferta por el mes de diciembre de seis meses sin interés, juego de sala, juego de habitación y juego de comedor, vaya. Y dígale que él lo puede coger fiavo ahora y pagarlo el año que viene. No se preocupe, vaya. ¡Me va de una vaina! Guachi, la verdad que en ese mueble venden barato. Tenga, tenga, tenga esa planchita ahí para que plantes un uniforme. Ah, bueno, gracias, señor ladrón. Mira, vamos para la compañía a plantear un uniforme en camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!